Para Chávez, eh, Chávez. Ah, para mi mucho Chávez también, no es problema. Para Chávez. Seguro, seguro. Eso, ya también, también. Acá hay un Chávez, eh. Eduardo Pandia. ¿Dónde está Eduardo Pandia? Un abrazo de corazón. De parte de Cliver Fidel y los Amos de la Cumbia. ¡Ey! Vamos a seguir bailando. Otro éxito más para ti. Aquí está, en esta fiesta de los carnavales, Cliver Fidel y los Amos de la Cumbia. ¡Córali! ¡Córali! ¡Córali en vivo! Esta canción, gozalo. Tiene su voz, corazón. Llegó tu grupo. Yo, yo, Coralí. Yo, yo, Coralí. Solo para ti, Coralí. Decía que me querías. Y si me pago, me has traicionado. Te cuido, de tu amor, de tu amor, de tu amor. No hay nada, esta desecho. ¿Ahora qué? Ahora estoy llorando. Ahora estoy llorando. ¡Llorando! Por tu ingrato, amor. Estoy sufriendo. Todo y todo vas a amar. Ahora estoy llorando. Por tu ingrato, amor. Ahora estoy sufriendo. Todo y todo vas a amar. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Eh! ¡Eh! Decía que me querías. Y si me amantes, me hubieras. Vamos arriba. ¡Eh! 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 Y para de allá, hijo, ángel. ¡Salud! ¡Tiro! Decía que me querías. Y si me amantes, me estoy llenando. ¡Te juro! Te juro, de tu amor, jamás. No hay nada, esta desecho. ¡Yo quiero que cantes! Ahora estoy llorando. ¡Llorando! Por tu ingrato, amor. Ahora estoy sufriendo. ¡Torito vas a amar! ¡Abuena! Ahora estoy llorando. Por tu ingrato, amor. Ahora estoy sufriendo. ¡Torito vas a amar! ¡Torito vas a parar! ¡Ya no sufra! ¡Torito que me hiciste! ¡Aberto! ¡Salud, salud! ¡Vamos arriba el bloque más a ver! ¡Cántalo! Ahora estoy llorando. ¡Llorando! Por tu ingrato, amor. Por tu ingrato, amor. Por tu ingrato, amor. ¡Torito vas a amar! ¡Ay! Arriba la mano, arriba la mano, todo el mundo. ¡Levanten la mano para arriba! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡El bloque más alegre, una bulla! ¡Ya están los autores de esta fiesta en el escenario! ¡Los pasantes! ¡Muchas gracias, corazón! ¡Una vez más, por favor, permíteme un saludo! ¡Gracias! ¡Agradecidos al balén de los fanáticos! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Ah! ¡A esas chicas lindas! ¡Live el pie de él! ¡Los amo de la cumbia! ¡Córalín! Esta canción, con todos mis amigos, de liberación fanático por aquí. Esos bloques que están alegres, felices y contentos, ¿ah? ¡Ay, está! Dino, esto es para ti, señor Josué Urrutia, su castraca, y la señora Neisha González Urrutia. E hijos, los pasantes de este año 2024, con los chuta, pepinos, pachangueros, sociedad, fanáticos, gracias de todo corazón. Ahora sí, vamos a proseguir con esta canción, dedicado a la vida, al amor y al sentimiento único. ¡Felicidades! ¡Córalín! 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 Mayas Junior También, también Salud, salud Perú Danza Internacional Para ellos con mucho cariño No hay más Para Perú Danza Internacional De Carlos Díaz ¿Dónde están? Ahora sí Esto es para ti Cliver Fidel Los amo de la cumbia Coralí Gracias Y sigue nuestra cumbia Coralí Y su rumbo Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Así Mis amigos Cantan Y mis amigos Me dicen Tú ya no llores Ya no llores Y mis amigos Me dicen Tú ya no llores ¿Llorar por quién? Llorando por una mujer Que han expresado Y humilde cariño Más fuerte Llorando por una mujer Que han expresado Y humilde cariño Y la mano para arriba Y la mano para arriba Y la mano para arriba Que el mío Pero no pude contener mi ganito Cerrando mis ojos, me puse a llorar Pero no pude, pero no pude contentar mi llanto Cerrando mis ojos, me puse a llorar Y para la nueva sociedad poderosa Este amor, este amor Que después nos llené Vamos gustando Salud, salud Vamos a vivir Vamos cantando Y mis amigos, me dicen Que ya me lloro Y mis amigos, me dicen Que ya me lloro Llorando por una mujer Que ha desprechado mi humilde cariño Cerventa hasta arriba, la piel hasta arriba Cerventa hasta arriba, 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 eso Vamos, vamos a estar contigo Y para la nueva sociedad poderosa ¿Dónde está la nueva sociedad poderosa? Toma, 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 Mario Para Beatriz, Sabino, César, Milario, Walter, Grendi, Inés, Pilar, Edgar, Diego Un abrazo para toda esa mancha Que está en la parte de la derecha Y también para Maribel Y para Walter Mamani ¿Dónde está Walter Mamani? Feliz cumpleaños Aquí está Aquí está Para ti Para ti Cliver, Fidel Los amo de la cuna Para ti ¡Eh! Sí, sí, sí Sí Recuerda 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 Coralín Coralín Yo, yo Coralín Así Oye Mira Ahora hay que cantarlo fuerte Vamos, fanáticos Así Quisiera tenerte en mi vida Date, cariño, amor sincero Porque no tengo más a quien querer No soy casado, soy solero Yo no quisiera Que sufras mi amor No quieres pasar más la vida Un mal cariño Que se burló Solo te sabes que eres Mira, manos arriba ¡Eh! 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 ¡Salud! Sí, 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 sí Ay, 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 corazón ¡Dilo! Ay, 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 ay No sufras, cariño No sufras Ay, 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 ay Soy, soy cariño Más fuerte Ay, 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 ay No sufras, cariño Ay, 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 ay Soy, soy cariño ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es todas las solteras? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Su grito Eso sí Quisiera amarte Quisiera amarte Quisiera tenerte Cariño Porque estoy solterito A ver, ¿dónde están las solteras? Quiero ver A ver, ¿cómo bailes? ¿Cómo canta? ¡Arriba! Quisiera tenerte en mi vida Quisiera tenerte, cariño Amor sincero Porque no tengo nada que querer Soy casado, soy soldado No lo quisiera Sufras, que amor Que después hay más larga Con cariño Que se aburra Solo brisa de estar izquierda Y la mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! Toda tu salida ¡Hey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perderlo! Ay, 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 ay No sufras, cariño Ay, 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 ay Soy solterito Ay, 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 ay No sufras, cariño Ay, 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 ay Soy solterito ¡Vamos a perder! ¡Hey! 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 Por ese lado A ver, quiero escuchar fuerte Mándale sonas ¿Dónde están? ¡Los del ballet, paláticos! Ay, 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 ay No sufras, cariño Ay, 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 ay Soy solterito Ay, 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 ay No sufras, cariño Ay, 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 ay Soy solterito Ay, 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 ay Manos arriba Ay, 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 ay Hoy y siempre, mi amor Yo, yo Coralí Yo, yo Coralí Coralí Dime si tú volverás Dime si tú volverás Referida Volgerme si tú volverás otype No outs Doompá Pá幹aname si túcoverás Ay, ay, ay Llamé si tújeron Ay, 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 ay Montesta Bá Arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo Yo quiero que canten con ustedes, dice Dime si me quieres tú, si me quieres tú, yo no te quiero, dímelo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Ahora Desajando yo una flor, si no voy por el camino para ver si me quieres Vamos Desajando yo una flor, si no voy por el camino para ver si me quieres Con usted lo cantamos La burrita me dice que sí, la burrita me dice que no Mientras llega su final, su olor a mi corazón La burrita me dice que sí, la burrita me dice que no Mientras llega su final, su olor a mi corazón Vamos ¡Que viva los carnavales! La burrita me dice que sí, la burrita me dice que no Mientras llega su final, su olor a mi corazón Coralí Y la mano se arriba Y la mano para arriba ¿Dónde están los pepinos pachaneros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Coralí Con aquí mi amor Con mucho sentido Esto es la calidad La burrita Que revive la baila y recuerda De tu rumbo Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Angelito ¿Dónde estás? Salud Y su madrina Mayumi Familia Bristeño Quizás ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Por favor intenta una bella Solamente quiero y te perdonan Es lo que me pido Vamos arriba Así Oye, Perú, danza, ¿qué pasó con usted? Vamos a gastarlo fuerte Ven, niña, ven Abállame Ven, si te acuerdas de mí Ven, niña, ven Abállame Ven, si te acuerdas de mí Ven, niña, Perú, danza Al recuerdo que te quiero y te voy a borrar Oye, despacio a ti, papá, mano Si aún te acuerdas de mí Ven, ven, ven ¿Cuál son? Adentro, nos arriba Y las manos arriba Eh, 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 eh ¿Dónde están los güñezanas? Los orgullosos Orgullosos Vamos a ti, eh Salud, salud Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí Que un sol y el que ayer te amó Te acuerdas Te acuerdas de mí Que un sol y el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor, intenta una vez Solamente quiero un pez Es lo que me pide Por, 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 por Angelito al escenario Ay, 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 qué bonito Gracias Lobo Y lo cantamos una canción A ver Vamos que se... Oye Otra vez Ven, niña, ven Ven Abrállame Como Me sigue afuera Ven, niña Ustedes saben Ven, niña, ven Dicen Como Me soplé Y las manos arriba Todos Y las manos para arriba Arriba Eso Víctor y Melisa Abadrinos Unido Ay, estoy aquí Te cumplea Escúchalo Bien, bien, bien Pero fuerte Dímelo Y me sigue con más cumbia ¿Quiénes somos? Los Vamos en la furia Y júñame a locos Vamos a ver Vamos a encontrar Todo el mundo Y se acuerde Un, dos, tres 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 ¿Ahora Vamos a hacerlo? Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué es lo que me habrá pasado? A nuestra vida Y a nuestro amor Después Después Muestra marrón es imensamente parecido en la cara Lo hermoso que hemos soñado, todos se echaron a la fe Tus celos en este frío, se están matando nuestras ¡Vamos a cantar más fuerte! Que no llegue, que no llegue, es el final Quiereme y te amaré, son mis problemas ¡Que rigo! Que no llegue, que no llegue, es el final Quiereme y te amaré, salvemos nuestro amor ¡Sociedad, canáticos, arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, amor! Por el bien de los hijos, por el bien de nuestro hogar ¡Selven, nuestro amor! ¡Feliciena! Y la señora de Ibaer, como la señora de Ibaer arriba, los brazos arriba ¡Hey! ¡Eh! La señora de Ibaer, como la señora de Ibaer ¡Eh! ¡Ay! El Otroreated de Ibaer ¡No! ¡Ay! ¡Ahí! Y muchos que no se llaman, que no se llaman a la vida Pero que se llaman siempre, está matando a la luz Y no acabe que Que no llegue, que no llegue, es el final que te sienta Quiere que, y te amare, ya no te vamos a dar Que no llegue, que no llegue, es el final que te sienta Quiere que, y te amare, ya no te vamos a dar Que no llegue, que no llegue, es el final que te sienta Quiere que, y te amare, ya no te vamos a dar Que no llegue, que no llegue, es el final que te sienta Quiere que, y te amare, ya no te vamos a dar Los brazos de arriba, los brazos de arriba Chávez Estudios Y en actos carnavales, para la chica más bonita Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día recorté, me veía y sonreía Le invité a bailar, y bailaba dulcemente Le invité a bailar, y bailaba dulcemente Mira manos arriba Busco una chica como tú Tan guapa Y con pollerita Así como tú, mi amor Así como ella también, la siona Y con pollerita Y con pollerita Y en ella, y de la cruz Nadie la ha besado No, eso está abriendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a canter! Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica A esa chica, un día le encontré, me veía y sonreía, le viste a bailar y bailaba con su pelea, le viste a bailar y bailaba con su pelea, le viste a bailar y bailaba con su pelea. Vamos arriba, vamos gozando, bailando, bailando. Busco una chica que nadie la ha besado, yo quiero ser el primero, de besarla es aquí. Yo quiero ser el primero, de besarla es la chica, un día le encontré, me veía y sonreía, le viste a bailar y bailaba con su pelea, le viste a bailar y bailaba con su pelea. Tú quieres arriba, donde están las mujeres pasadas, como bailaban, cabecito, así, 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 así. Y despacito, y cómo te sientes, bienesito, bienesito. Oye, vuelve, arriba, vamos arriba, los brazos arriba, vamos gozando. ¡Torale! ¡Salud! ¡Salud con la rica cerveza! ¡Sí, me te dieron! ¡Eso, qué bonito, mi hermano! ¿Cuántos bloques, a cuántos bloques no nos llegue el saludo? Vamos a pedir, por favor, ahí está, Huña Infana, un abrazo para ustedes. Y a los que están por la parte de la derecha, manden su representante con el saludo escrito, por favor. Eduardo Puente, ¿dónde está Eduardo Puente? ¡Familia Cárdenas, que está por acá! Un abrazo, ¿ah? ¡Salud con la rica! Ahí está, ahí está. ¡Felicaya! ¡Felicaya y Mari! ¡Los elegantes mayas! ¡Por aquí, elegantes mayas, una duña! ¡Mirma! ¡Qué lindo, qué hermoso, ah! ¡Felicidades! Ahí está Carlito Díaz, Perú Danza Internacional. ¡Eleganza, ahí está! Eso es ahí, pues, el tuyo, ¿qué es? Ahí a Jimmy también, Jimmy, Jimmy Díaz y su... Ahí a Perú, ¿cómo es la situación? Por favor, por favor, coordinen, ¿ah? Que sea la última vez que peguen por esa, por el nombre, ¿ah? Por favor. ¡Eleganza! Ahí a, ahí no, Perú Danza, ¿no? Dice, uno de Carlos Díaz y el otro es de Jimmy Díaz. El otro es Internacional, el otro es local. Así es la situación, ¿cómo es la situación, mano? ¿Cómo es la situación? ¿Qué importa? Vamos a bailar en estos carnavales. ¡Ah! Ya vamos a gozar con usted. El bloque, engreídos por siempre. ¿Dónde está? Ahí a la derecha. ¿Dónde están los engreídos? Para ellos saber. Y las engreídas. Estudios. ¡Qué lindo, qué hermoso, felicidad! ¡Ah! ¡El ballet Fanáticos! ¿Dónde está el ballet Fanáticos? Tiene que estar ahí con mucho cariño. ¡Ah! ¡Eso! ¡Iligante y mario para acá! ¡Los Intocables! Ahí están. ¡Un cariño! ¡Egríbelo, hermano! ¡Porque somos! ¡Los Amos de la Cunha! ¡Los Amos de la Cunha! ¡Mujeres sinceramente! ¡Los Amos de la Cunha! ¡Voy! ¡No valen la pena! ¡Mujeres, che! ¡Corazón! ¡Corazón mío! ¡Ya no sufres, corazón! ¡Lleno ya! ¡No valen la pena! ¡Mujeres, che! ¡Corazón mío! Y la mano se abrira Y ya no pague la fiesta Mujeres de ustedes Así como tú A ver, ¿dónde está el bloque más? Los brazos saldrían Los brazos saldrían ¡Elegante, elegante, elegante! ¡Así, pasito, pasito! ¡Ey, ey! ¡Ya, gracias! ¡Para Dani, ahí, ven! ¡Chao! Me quiero cortar a mi rojo de ser Una malvada mujer sin la pendeja Yo la quise Yo no quise saltar con la alma de Colombia No lo niego Pero ella solo se burlaba de mi amor No vale la pena Mujeres traicioneras Corazón mío Ya no sufras corazón ¡Agradido! No vale la pena Mujeres traicioneras Corazón mío Ya no sufras corazón ¡Agradido! 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 Ahora ¡Agradido! Ahora Yo te pedí Que sepa, que sepa comprender Vamos arriba, sí Ay corazón, busca que otro amor Aquí que te quiera y te ayuno como ya Liberación fanático, ahora somos ustedes Y arriba las manos a ver Y arriba los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡BIVA! Así, así, así le voy ¡Ey! 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 Digo ya, Digo ¡Vamos que te la hermosa! Si tú mejor mi��ita ya me cansiga Y cantos el enemigo y ya brítis Siempre me juzgas con mentiras Ya no quiero escuchar Yo te shrimp Que cambiar, que sigues con lo mismo, solo una vez puedo rogar, pero a ti voy a pasar Quiero que cante todo, ¿sabes? Búscate, búscate otro amor, que sepa, que sepa comprenderte como tú y yo Búscate, búscate, búscate otro amor, que sepa, que sepa comprenderte como tú y yo Elegantes mayas, corixizan, ¿dónde estamos, corixizan? Arruina, güña y panas, güentita, güentita, esa güentita hay un chate ¿Cómo se canta nuevamente? Búscate, búscate otro amor, que sepa, que sepa comprenderte como tú y yo Como dice, búscate, búscate otro amor, que sepa, que sepa comprenderte como yo Un amor sincero Para Perú danzaba, jamás yo veré el balén, mi hermano, el balén ¿Dónde está el balén? Y también para los orgullosos, ¿dónde está? Cerveza sabido, latino sabido, cerveza sabido, fanáticos, liberación fanáticos Coralín ¡Listo! Bueno, muchas gracias de corazón Para el señor Félix Chaña y esposa que están por este lado Un abrazo para todos ellos de corazón, muchas gracias Agradecidos a los amigos de Perú Danza Internacional Otro momento, otro momento, no hay problema En otra completamos Ok, nos piden éxitos, canciones que llegan al corazón, mano Si te preguntan por su careta, no has visto, mano Igualito Oye, con esto sería más guapo, jefe Oye, oye, quítate la máscara Por favor Igualito Igualito Ok, quiero saludar para los cumpleaños Que el día de hoy nos siguen saludos de todo corazón Para el señor, ¿dónde está mi hermano? Walter Mamani ¿Dónde está Walter Mamani? Que está de cumpleaños Un abrazo fuerte Es la mamá de la madrina Melissa Allá Es el señor que un día me ha colgado, ¿no? Él es el único, el único, un abrazo Un abrazo fuerte para el señor Walter Mamani Ahora sí, ya me conoce, un abrazo No me cuelgues a la botra, por favor, por favor Un abrazo para él Ok, qué lindo Gracias Ya estamos casi en la parte final Gracias, nos vemos Cliver Fidel Se despide Gracias Sociedad Intomables Gracias por el cariño Porque aquí está Cliver Fidel Los amo de la cumbia Coralín 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 Vamos arriba Si te vienes a pedirme reclamando mi perdón Tanto amor que yo te he dado es otra vez mi amor Si te vienes a pedirme reclamando mi amor Ya lo nuestro ha terminado, no me dirás más fácil Jamás, jamás, jamás perdonaré Jamás, jamás, jamás perdonaré Jamás, jamás, jamás perdonaré Jamás, jamás, jamás perdonaré Y la mano está arriba, los brazos está arriba Y la mano está arriba Y la mano está arriba, los brazos está arriba Y la mano está arriba, las piernas está arriba ¿Dónde? ¿Dónde está? Si te vienes a pedirme reclamando mi perdón ¡Ay! Tanto amor que yo te he dado es otra vez mi amor No me mergues tu tiempo recordando mi amor Ya lo nuestro ha terminado, no me dirás más fácil ¡Vamos, canterro! Jamás, jamás, jamás perdonaré ¡Vamos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosado! ¡Ey! ¡Sociedadito mal! ¿Dónde está? ¡Sociedadito mal! ¡Dónde está! ¡Arriba! ¡Gosado! ¡Gosado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate mal! ¡Una rosa! ¡Eh! ¡Vamos cantando! Jamás, jamás, jamás perdonaré Jamás, jamás, jamás perdonaré Jamás, jamás, jamás perdonaré ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos Daisy de la Cruz! ¡Oye mi amor! ¡Ey! ¡Aguatecí! Jamás, jamás perdonaré ¡Para mis amigos de Perú danza! ¡No es eso! ¡Y de Perú danza! ¡Hasta allí mi día! ¡Muy más! ¡Ay! ¡Y Perú danza! ¡De cada día! ¡Dónde está cada día! ¡Es el otro hermano! ¡No es eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos Gonzalo! ¡Ey! 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 ¿Sabes quién es su amor? ¡Coralí! ¡Salud! ¡Un abrazo fuerte! Qué lindo Quiero mandar un saludo para José Luis Gonza ¿Dónde está el señor José Luis Gonza? Que está por la parte de la izquierda Toda la mancha, que está por ese lado Muchas gracias familia Mamani Gracias por estar con nosotros Ya estamos en la última parte de Coralí Lo queremos mucho Que lo sigan pasando bonito en esta fiesta de los carnavales Se va Coralí Gracias por el cariño que hice Cliver Fidel Los labos de la cumbia Coralí 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 Arriba Y sigue el sabor Cliver y su grupo Y Juliana lo decimos a esto A Daisy ¿Cómo te llaman tu grupo? Dilo fuerte Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí Vamos arriba Angelito, salud, salud otra vez Vamos a cantar, dice Y aún estoy tomando Por una gran desilusión El dolor que yo no tengo Fue tan grande tu engaño Fue tan grande que me mató Y por eso estoy tomando Tratando por ella Vamos, dice Traiga más cerveza Me quiero enhorrachar Traiga más cerveza Me lo quiero enhorrachar Traiga más cerveza Me quiero enhorrachar Traiga más cerveza Me lo quiero enhorrachar Me lo quiero enhorrachar Tengo más cerveza Bueno Quiero enhorrachar Me lo quiero enhorrachar Arriba Salud, salud Bueno, el rector Juan Benítez Y arriba Y para mi esposa Mayumi Briceño Que está por ese lado Muchas gracias El somato y tu corazón Con mucho amor Amor cerrado Arriba 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 Con el sueño Fue tan grande que me mató Fue tan grande que me mató Y por eso estoy tomando Tanto de olvidar Suerte Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Así Traiga más cerveza La doña de los deje Tira Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Más fuerte Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Arriba Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Traiga más cerveza Que me quiero enhorrachar Gracias 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 Alex Marikawa Y Ruth Espejo Con cariño Y se apanaba Perú Internacional Gracias Arriba Y la utiliza De las manos Serrida Gracias Gracias Los brazos Y los brazos Serrida Hey 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 Riqui Riqui Con las líneas Salud Chaves Chaves Estudios Especialistas en audio y video Profesionales trabajando Chaves Compatibil Ed Chaves Un Chaves Chaves